Bueno, gente, ahí tengo dos perdices, dos palomas, ahí hay una perdiz, y ahí está la otra. Estoy lejos, estoy entre 90 y 100 metros, si no más, pero tengo que acercarme 20 metros, o lo que sea, para poder tener un tiro certero, porque estoy tirando con 25 grain, y no estuve muy acostumbrado a tirar a esa distancia, y tengo miedo de fallar, así que bueno, me voy a acercar un poquito, voy a poner la otra cámara para mostrarle el celular, pero están allá, tendría que esconderme, me voy a pasar para este lado. Ah, se me trancó la mochila. Y ahora sí, de este lado voy a ir más escondido, y me podré acercar bien, bien. Yo creo que estar en 50 metros, suficiente. Sé dónde pegan y todo, a 50 metros. A ver si me puedo ir acercando un poquito más. Yo creo que acá está bien. Me tengo que ubicar bien, bien. Es más, creo que se escondieron. Le pegué. Le pegué, sí, hija de puta, comiendo. Se escondió esa. Allá está la otra. Vamos a tener el tiro, justo. Le pegué. No las mata las 25 grain de mierda. Mirá, no las mata, no las mata. La conchuda esta, bala de mierda. Ahí estaba la otra. Menos mal que no la fui a buscar, porque está ahí comiendo. No sé qué va a quitar. Allá hay otra, mirá. Allá hay otra, ahí hay otra. Eso no le pegué nunca todavía. Allá hay otra. ¿Dónde está la otra? Allá, 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 allá. Allá, allá, allá. Ahí está. Ahí está, joya Bueno, voy a ir a buscar Acá tengo una, también tiene una mochila Muy linda, esta le tuve que rematar pegándole en la cabeza con un tiro Vamos con la otra Acá tengo otra Esta le pegué, le pegué acá en la espalda Espero que no se haya dañado mucho la carne Le pegué a un costado, le quebré la ala Así que bueno, otra adentro Y acá está la otra Esta La verdad que tiene dislocada acá la pata, lo que veo Así que le ha entrado por la espalda Le ha entrado por acá Ahora cuando la apele le voy a mostrar Ahora Gracias.